Hola a todos, yo soy Mayurichin y aquí estamos con el comunicado de esta semana. Para los que no nos conocen, yo soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad y hacemos estos comunicados como parte de nuestra misión de vida. También tenemos una página llamada Mensajes del Corazón dentro de Facebook en donde atendemos preguntas personalizadas, específicas que les ayuden a dar un paso adelante. Si ustedes gustan pueden visitarla y dejarnos nuestras preguntas, solamente sigan las instrucciones y dejen su pregunta específica que les ayude siempre con un propósito amoroso. Pueden preguntarle a maestros ascendidos, a ángeles, arcángeles, a almas en ausencia, a su propia alma, al cuerpo físico, a elementales, a todo que siempre vaya enfocado a ayudarlos a dar un paso más. También queremos comentarles que andamos en busca de una sede para el EMDULUS, ya que se nos ha indicado que es momento de comenzar a dar servicio y cursos personalizados de sanación y conocimiento. Así que agradeceremos cualquier ayuda que nos puedan mandar para que esto pueda ser posible y podamos ayudar a más. Así que ahora comencemos con la canalización de esta semana. Veamos quién nos dará el mensaje esta vez. Arcángel Miguel nos viene a decir que recordemos a qué venimos a esta tierra. Desde cada uno ya tiene algunos chispazos de qué es lo que hace aquí. Para muchos es mucho más evidente que para otros, pero siempre la constante es que deben de comenzar a hacer lo que se les indica. No por miedos o por dudas dejen de moverse. El momento es ahora y necesitan atender a los llamados, a los llamados de su alma, manifestándose a través de cualquier cosa, a través de situaciones, a través de enfermedades. Recuerden que ya se les ha dicho que para cada uno se dará de manera diferente, pero a final de cuentas cada uno tiene su camino muy indicado. Comiencen a ir hacia allá y a ir de manera impecable. Dejen las culpas, los miedos, las dudas a un lado. No tienen por qué cargar con todo ello. Dejen las emociones a un lado y validen solamente el amor. Validen el amor como real y dejen los juicios a un lado. En esta época ya muchos se han atado a lo que dice la sociedad, pero qué sucedería si no hubiera algo que los enjuiciara. Ustedes actuarían de la misma manera o de una manera más amorosa, libre y más humana. Es momento de comenzar a ser de manera unificada, en donde cada uno valide qué hace por uno y por todos. Comiencen a ser como uno porque ahí está su fuerza. Cada uno tiene la fuerza para manifestar la mejor versión de sí mismos. Comiencen desde ya, no lo duden. Tienen la capacidad y tienen la guía. Su corazón siempre los guía. Solamente es cuestión de comenzar a callar los pensamientos y seguir a su corazón. No tienen por qué titubear o por qué dudar de que las cosas van a tomar un nuevo ritmo y un nuevo rumbo. Un rumbo que quizá de otra manera no tomarían. No creen que ya es momento de comenzar a ser de nuevas maneras. Si tu vida ya no está como tú quisieras o aparentemente has logrado cosas pero no te llenan, comiénzate a preguntar qué es lo que haría falta, qué es lo que va más allá y abre las posibilidades para cada uno. Dice, cada uno sabe lo que hay en sí mismo. No tengan miedo de interiorizar y ver más allá. El tiempo es ahora. Tómenlo muy en cuenta porque poco a poco se va a evidenciar y de maneras más fuertes. Comiencen a moverse y a dar un paso siempre adelante. Dice, por el momento, ese es nuestro mensaje. Estamos muy atentos a ustedes y siempre a su disposición. Pero recuerden que no podemos intervenir si ustedes no nos piden ayuda de manera expresa. Así que ábranse a pedir y a recibir ayuda. Yo soy Arcángel Miguel y estoy con ustedes siempre. Ese fue el mensaje de Arcángel Miguel. Así que a ponerlo en práctica, ¿no creen? Yo soy Mayurichin y nos estamos viendo la próxima semana. Y les recuerdo que agradeceríamos apoyo en la búsqueda de esta nueva sede y de la manera que cada uno nos pueda apoyar. Buscamos un lugar para poder establecernos y comenzar a dar el servicio personalizado de sanación y conocimiento y así poder ayudar a más. Yo soy Mayurichin, parte del EMDU, Luz en Movimiento de Unidad y estamos en servicio. Nos estamos viendo. ¡Adiós!